¿Seguran que le dijo Marcos a Juli después de esta situación, después de que Juli cuente esto? Son palabras textuales, a mí las que me dicen son, ¿para qué confirmas algo? Me parece totalmente innecesario, ¿no? Bueno, digamos, Marcos siente, por lo que a mí me dicen, innecesario que Juli haya dicho lo que dijo. Marcos siente también que los dichos de Juli no suman, sino al contrario restan, le restan a él. Él no tiene ganas de aparecer, me cuentan, en portales con cosas de su vida, sino que quiere tener un perfil netamente profesional. Lo cual no me parece mal, es respetable, cada uno decide sobre lo que quiere. A Marcos me dicen, no le interesa el tema privado, y me decían también que en su momento, con los rumores, también se lo había dejado claro a Juli esto. O sea, lo que quiero decir es, lo que dice Juli sobre Marcos y sobre este romance, lo que a mí me cuenta es que va en contra de los principios de Marcos. Por eso a Marcos le molestó, por eso a Marcos le dolió. Algo más, te cuento. Me quedo porque me están, bueno, la persona que a mí me pasa la información me va contando más cosas, ¿no? Como te decía, me decían también que en su momento, con los rumores, también se lo había dejado claro Marcos a Juli esto, cosa que Juli, bueno, al parecer no entendió o no quiso entender, ¿no? Y algo más con respecto a lo que te decía al principio del programa. ¿Por qué digo que esta declaración de Juli, esta confirmación de romance de Juli, acá no importa si es verdad o mentira, si Juli inventó o no inventó. Acá lo que importa es que salís a ventilar una situación con quien decís que es tu amigo. Eso es lo que llama la atención. O era tu amigo por ahí, y ya no lo es. Ahí voy a entrar, porque algo que también me indicaban desde el riñón íntimo de Marcos, es que esto que dijo Julieta, quebró por completo la amistad que podían llegar a tener o que tuvieron en algún momento. Me dicen que Marcos sentiría, atención con esto, Marcos sentiría que Juli cruzó un límite desde los códigos.